Dudo es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón calope fuerte, déjalo salir, existe la razón que venza la pasión, las ganas de herido, puede ser herido, puede soltear. Abre tus alas, allí está tu libertad, y no pierdas siempre, escucha el viento, canta por lo que temblan. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo lo pide perdón. Grita que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón calope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de herido, puede ser herido, puede ser herido. Abre tus alas, allí está tu libertad, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que temblan. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. No es tan 같아서 la這 orada, y no pierdas ni la nationalism rumen, quizá que perdón. Siento, escucha bien, canta por lo que tendrás, no es tan difícil que aprendas a volar.